La Plaza Ara San Juan Estamos acá en la Plaza Ara San Juan. Muchos nos conocerán, esta es la parte de San José, la 10 hectáreas, sería el último barrio que pertenece a San José. Estamos haciendo una pequeña obra, mejorando la iluminación acá en esta placita, que no tenía nada de iluminación. Se está iluminando, o mejorando, digamos, porque, bueno, en la calle tenían iluminación, pero no en la Plaza. Se está mejorando esta iluminación con la tecnología LED, digamos, ¿no es cierto? Y, aparte de eso, estamos iluminando el cruce entre las 10 hectáreas y un PC de medio. Ayer también estuvimos haciendo mantenimiento, estoy iluminando todo el barrio. He quedado al 100%, toda la iluminación. Así que, bueno, espero que los vecinos hayan quedado contentos, digamos. Y, bueno, seguiremos iluminando, mejorando, digamos, ¿no? No. 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 No.